Hola, soy Saúl Hernández. Estoy iniciando en el Dream Team de Huazanga para principiantes y te puedo asegurar que es una oportunidad magnífica, una gran oportunidad para aprender sobre negocios en Internet. Pronto empezaré a tener ganancias. Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inmelda Cardona. Estoy en el grupo del Dream Team desde hace seis meses y te cuento que me he ganado más de 5 mil dólares en mis coaching financieros porque estoy trabajando mi marca personal y en este momento estoy posicionada en Google gracias a todo lo que me han enseñado en este grupo de marketing online. De verdad que te lo recomiendo porque a nivel personal es excelente cómo nosotros aprendemos estrategias y pasamos a otro nivel como profesionales. Gracias y nos vemos en el próximo nivel.